Música Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras lloro y sufro por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos muy cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mi cuerpo se queda con tanto dolor Por ti Por ti Yo no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mi vida se quedan vacías de amor Y mi vida se quedan vacías de amor Y mi vida se queda con tanto dolor Por ti Yo no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas De mí De mí De mí De mí Gracias por ver el video.